Buenas tardes Andrés, fíjate que todo habría sido originado por un error. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pasemos a revisar imágenes. Estaba un trabajador del restaurante Ruth Top de Algarrobo en la avenida Carlos Alessandri estacionando su vehículo en un estacionamiento concesionado. De eso se percatan tres individuos que eran aparcadores de autos. Ellos inmediatamente se acercan hasta el dueño del vehículo porque habían tenido problemas con otro conductor de un modelo de vehículo muy parecido. Sin embargo, ahí comienzan los primeros dimes y diretes. En ese sentido es que rápidamente el trabajador del restaurante va hacia su lugar de trabajo para buscar cobertura de alguna forma, pero es seguido por estos individuos. Luego, con un objeto contundente, una botella de vidrio, al parecer, lo arrojan hacia el interior del inmueble de este restaurante bien conocido ahí en Algarrobo y rompen una vitrina. Ahí es cuando comienzan de inmediato las agresiones. Primero tratan de defenderse cuatro trabajadores de este local, pero reciben una golpiza porque estos sujetos ingresan al local para golpearlos de forma bastante violenta. Según testigos, dicen que tenían armas de fuego y también armas blancas, lo que hizo todo mucho más complicado. Eran 13 aparcadores de este estacionamiento concesionado los que escaparon. Sin embargo, Carabineros pudo atrapar a uno de ellos, detenerlo. Pasó a su control de detención. Nosotros estamos atentos a lo que vaya a ocurrir judicialmente con este individuo porque estaría siendo imputado por los delitos de amenazas y también saber si es que utilizó algún tipo de armamento para agredir a las personas. Los trabajadores debieron constatar lesiones porque muchos de ellos quedaron con heridas a la altura de su boca, también en su cabeza y cuello. Algo que, por supuesto, llama mucho la atención y preocupación, ante todo por el aumento también de visitantes en ese sector de Algarrobo. Pasemos a escuchar qué nos señalaba Carabineros respecto a este procedimiento policial. Carabineros de Algarrobo concurre hasta el restaurante Rostop, ubicado en el sector céntrico de esta comuna, lugar hasta donde habían llegado un grupo de personas quienes se desempeñan como aparcadores de vehículos en el sector. Los que anteriormente habrían lanzado algún tipo de objeto contundente hacia el interior del local, además de insultar y amenazar los trabajadores del local comercial, lo que al salir de la dependencia son agredidos físicamente por el grupo de aparcadores, quienes se dan a la fuga del lugar. Gracias al rápido y coordinado actuar de Carabineros, logra la detención de uno de los agresores, el cual fue reconocido por la víctima, quien pasa a control el día de mañana. Los trabajadores de Rooftop en Algarrobo están muy preocupados, sobre todo por la agresión que fue muy violenta. Si pueden darse cuenta, en cámaras de seguridad lograron captar cómo un individuo, un aparcador de automóviles, con una silla de madera, golpea en la cabeza a uno de sus trabajadores. Posteriormente, las agresiones continúan al interior del local. A eso de mediodía, estaban iniciando su turno para recibir a turistas visitantes en el litoral costero de la provincia de San Antonio. Sin embargo, eso fue lo que más llamó la atención, el horario en que ocurre esta agresión muy violenta. Sin embargo, trataron de defenderse los trabajadores de este local. Están con miedo porque también temen de que eventualmente pudiese haber un cobro de venganza. En este sentido, pasemos a escuchar lo que nos señaló el dueño del local afectado. Aproximadamente medio día, chicos que estacionan vehículos se acercaron acá a la propiedad para discutir con uno de ellos que había llegado un vehículo por el uso y espacio del estacionamiento, el cual empezaron a agredir y finalmente terminaron en golpes con armas blancas, armas de fuego, en el cual, bueno, después llamaron a más trabajadores de los estacionamientos para aumentar así más la golpiza y la violencia con los trabajadores de acá del local. Nosotros hemos tratado de tomar contacto con el dueño de la concesionaria de estos estacionamientos para saber qué va a ocurrir con estos 13 trabajadores que violentamente responden justamente a un trabajador del restaurante Rooftop de Algarrobo que intentó estacionar su vehículo, sin embargo, todo terminó de las peores maneras. Es decir, 13 de ellos lesionados que debieron contratar lesiones y un trabajador de este estacionamiento concesionado detenido. Sin embargo, también estaremos informando oportunamente en qué condiciones judiciales va a terminar esta persona y si pueden, carabineros, identificar a los otros que participaron en esta violenta riña en Algarrobo. Andrés. Yanja Ketty, muchas gracias por la información desde la región de Valparaíso, Comuna de Algarrobo.